¡Sí! ¡Me encanta pedir comida a domicilio! ¡Oh! ¡Pero aún no ha llegado mi hamburguesa! Bueno, Nacho, no te preocupes. Ya hemos hecho la reclamación al restaurante. A lo mejor te la están trayendo ahora mismo. ¡Oh, sí! ¡Eso espero! A ver si viene ya el repartidor. ¡Toc, toc! ¡Sí, sí, sí! ¡Creo que ha llegado ya mi hamburguesa! ¡Mi hamburguesa! ¡A ver! ¡A ver quién es! ¡Ah! ¡Espera, Tony! ¡Ahora eres repartidor! ¿Repartidor qué? ¡No! ¡Oh! ¡Cómo que nada! ¡A que está mi hamburguesa! ¡Ah! ¡Tony! ¿Qué haces aquí? Llevábamos un rato esperándote. Chicos, no lo vais a creer. Hay un concurso en el aeropuerto para conseguir vuelos gratis de por vida. ¿En serio? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Ni siquiera miro la letra pequeña, pero podremos ir donde queramos. ¡Oh! ¡En serio! Siempre ha sido mi sueño viajar por todo el mundo, chicos. ¡Vuelos gratis! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Me encantaría viajar a Mexicraft! ¿Mexicraft? ¿Qué es eso? México, pero en Minecraft. ¡Oh, sí! ¡A mí también me encantaría ver eso! Comer taquitos, hamburguesas... ¡Oh! ¡Comer de todo! ¡Vamos, chicos! ¡Oh! ¡Va a ser un viaje genial! ¡Ey, ey, ey! Niños, ¿queréis vuelos gratis? Espera un momento. ¿Eres tú el que ofreció vuelos gratis a Tony? Sí, ese soy yo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tengo muchas ganas de viajar por todo el mundo. Bueno, es que la compañía aérea está en quiebra y nos queda muy poco presupuesto para hacer aviones nuevos. ¡Un momento! ¿Entonces estás insinuando que nosotros vamos a tener que hacer los aviones? Yo pensaba que eso lo hacían los profesionales. Sí, pero bueno, a partir de ahora contamos con niños sin experiencia. Bueno, yo creo que nos apuntamos. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, estáis contratados. Tendréis que construir diferentes aviones. Cada uno tendrá un presupuesto diferente, desde un dólar hasta un millón de dólares. Espera un momento, pero ¿con un dólar se puede llegar a construir un avión? Te sorprenderías, chaval, al saber qué tipo de aviones he pilotado por menos de un dólar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Siempre me quitan mis refrescos en los controles de seguridad. ¡Oh, sí! Yo la verdad que no entiendo eso. ¡Ja, ja! Eso lo hacemos, chico, para que compréis las cosas dentro del aeropuerto a un precio más elevado. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Las aerolíneas son unas estafadoras. ¡Ah, sí! ¡Totalmente! Pero bueno, ¿dónde vamos a tener que construir estos aviones? Cada uno tiene un espacio asignado. Por ejemplo, este es el de un dólar. ¡El espacio de un dólar! Creo que este realmente es muy difícil. ¡Ay, que no me toque a mí! ¡Que no me toque a mí! ¡Eh, chica naranja! Tienes que construir el avión con un dólar. Y tú, el amarillo que se está escondiendo, tienes mil dólares. ¡Oh! Pensaba esconderme para que me dieras el millón del final. Tú, la de rosa, tendrás diez mil dólares. Tú, rojito, cien mil. Y tú, azul, tendrás un millón de dólares. ¿Qué? ¿Tienes mil dólares? Creo que esto realmente está genial. ¡Un millón! ¡Vamos! Bueno, chicos, tenéis poco tiempo para ganar el concurso, así que ¡daros prisa! ¿Y con un dólar qué hago? Pues no lo sé. Apáñatelas. ¿Por qué? ¡Espera! Aquí va a ser donde tengo que hacer mi avión. Este sitio es enorme. Sí, exactamente. ¿Y qué se supone que puedo comprar con estos cien mil dólares? Bueno, yo te puedo vender una pluma para volar por mil dólares. ¿Por mil dólares? Trato hecho. Muy bien, chaval. Toma, aquí la tienes. ¡Uh, genial! ¡Ahora podré volar! ¡Sí! Y bueno, ¿qué bloques puedo comprar para hacer mi avión? Bueno, técnicamente yo hubiese comprado el modo creativo, que cuestan cien mil dólares. ¡Espera un momento! ¿Y ahora cuánto dinero tengo? Te quedan solo noventa y nueve mil dólares. ¡Oh, no! ¿Puedo devolverte la pluma? ¡No, chaval! ¡Un trato es un trato! ¡Oh, pero quiero verdaderamente construir más fácil! Bueno, venga, está bien. Me das un poco de pena, chaval. ¡Oh, toma, genial! Y creo que aquí tienes también esto. Bueno, pues te activaré el modo creativo. ¡Wow, esto es genial! Ahora puedo elegir un sinfín de bloques. Esto va a ser épico para construir el mejor avión de toda la historia. Sí, sí, todo lo que quieras, chaval. Pero recuerda que solo tienes dos minutos. ¿Espera qué? ¿Dos minutos? ¿En serio? ¡Ja, ja! ¡Es broma! ¡Oh, no puede ser! No hay quien entienda estos pilotos. Bueno, supongo que debería de empezar por la rueda. Creo que de momento tengo los mejores materiales para empezar con las ruedas. Así que creo que voy a ir haciendo una rueda justo por aquí. Otra por aquí. ¿Qué opinas, piloto? ¿Estas son unas buenas ruedas? Bueno, de momento parecen interesantes. A ver cómo las terminas, chaval. Sí, está bien. Vale, creo que voy a colocar como aquí un centro de piedra para que quede como mucho más realista. Voy a poner aquí unas escaleras. Y esto también aquí irá perfecto. Espero que hagas también un buen tren de aterrizaje. Sí, desde luego. Está todo pensado. Aunque no sea ni siquiera ingeniero ni nada. ¿Cómo es que usáis niños para construir esto? Eso es obvio, porque los niños tenéis más imaginación. Bueno, supongo que eso es verdad. Vale, perfecto. Voy a ir colocando esto así. Y creo que me está quedando absolutamente bien. Sí, mira esto. Parece un tren de aterrizaje real. Pues venga, date prisa y sigue construyendo. Tom, vale, está bien. Creo que ya voy a empezar con la forma del avión. Vale, ahora voy a conectar el tren de aterrizaje por aquí. También voy a colocar estos bloques por aquí. Creo que me está quedando muy bien la parte de delante del avión. Sí, pero creo que estás tardando mucho. Le estás poniendo demasiado detalle. Oye, que es importante que el avión sea bonito y seguro. Bueno, pero si tú piensas eso... Tom, bueno, creo que ahora voy a dejar aquí estos huecos para los cristales. Y simplemente tendremos que ir rellenando así e ir alargando ahora el avión. Esto nos va a quedar espléndido. Aunque a lo mejor debería de colocar por aquí unas puertas. Creo que las ventanas así quedarán perfectas. Aunque aún me falta mucho del avión. Pero chaval, el avión va a ser así de pequeño y corto. No, tranquilo. Ahora tengo un pequeño truco. Voy a simplemente alargar el avión desde aquí y con un comando lo voy a copiar. Selecciono aquí, voy hasta el otro lado y selecciono exactamente igual. Oye, pero hacer eso no es trampa. En absoluto, porque lo puedo hacer en modo creativo. Así que ahora simplemente copio esta parte del avión y la voy pegando por aquí. Sí, fíjate. Construir así es rapidísimo. Es súper sencillo. Wow, con esto ahora lo puedes hacer larguísimo. Desde luego va a ser como un avión, 100% real. Y bueno, creo que así ya está quedando muy bien, sí. Aunque tengo que arreglar un poco esto de las ventanas. Chaval, ¿sabes que aún te falta el interior, el fuselaje, las alas? Oh, sí, me falta muchísimo. Y creo que voy a tardar demasiado. Creo que voy a pedir ayuda. Pero ¿a quién vas a pagar si no tienes dinero? Pero estoy en modo creativo, así que puedo pagar con galletas. ¡Galletas! Oh, eso es trampa. No, no es trampa. Es técnicamente legal. Oye, señor minero. Genial, solo necesito que vengas un momento a ayudarme a construir un avión. Sí, te voy a pagar. Tengo un modo creativo y puedo traerte muchas galletas. ¡Ah, que te has teletransportado! Sí que tenías hambre. Sí, pues mira, este es el avión que tenemos que construir. ¡Habrá, brú, 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 brú! Espera un momento, no entiendo. ¡Oh, ya sé! Quieres tú también el modo creativo, ¿verdad? ¡Bru, brú, 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 brú! Vale, dame un momento, mineros. Simplemente tengo que hacer aquí un círculo para que pueda subirse y estar en modo creativo. Y ahora meto estas cosas aquí debajo. Vuelvo a colocar el suelo y vamos. ¡Pasa por aquí, minero! ¡Bru, brú, 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 brú. ¡Sí, vamos a construir! Contratar al minero ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida Lo voy a poner además esto de color rojo ¡Está quedando épico! Espera, ¿qué? ¿Estás terminando con el ala? Oh, sí, vamos a poder ponernos ya con el interior Definitivamente la idea de contratar a alguien más ha sido épica Menos mal que solo cobran galletas Si cobrasen dinero no hubiera podido pagarle nada Porque solo tenía 100 mil dólares Pero fíjate que genial se ve esto ¡Wow! ¡Wow! ¡Los mineros son increíbles! Vale, ahora que ya estoy con el interior Tengo que hacer que esto parezca un avión de lujo completamente Sí, voy a colocar por aquí estas escaleras ¡Perfecto! ¡Va, blu, 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 blu! ¡Galleta, galleta! Un momento, minero Todavía no hemos acabado el avión Aún no te puedo pagar ¡Va, blu, 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 galleta! Espera, ¿qué? ¡Vale, vale, vale! ¡Ya te doy las galletas! Toma, aquí tienes las galletas Pero de todos modos, minero Sabes que estás en modo creativo, ¿no? ¡Va, blu, 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 galleta! ¡No, blu, blu! ¡Vaya! Creo que le ha dado un infarto de la emoción No puede ser Va a tener galletas infinitas para siempre Aunque espera, eso significa que no va a trabajar nunca más para mí Bueno, espero que al morir ahora se le haya quitado ese modo Pero bueno, ¿qué importa? Tenemos que hacer la parte del avión Aquí va a ser donde esté el piloto Además, suelen tener aquí como muchos botones Y muchas máquinas Así que voy a colocar aquí el asiento del piloto Y justo aquí irá el del copiloto También deberíamos de colocar alguna pantalla Como justo así Espera, ¡está muy grande! Bueno, supongo que esta ahí está lo suficientemente bien Aunque espera, ¿qué? Son dibujos animados ¡Qué raro se ve! Bueno, ¿qué importa? Supongo que también se tendrán que entretener los pilotos, ¿no? Los vuelos se harán aburridos también para ello Por aquí voy a colocar alguna máquina más Perfecto Una más aquí Y otra más Justo aquí Y lo mismo hacia el otro lado ¡Tienen la mejor sala del mundo! Aunque creo que por seguridad debería de poner aquí una puerta con contraseña Así que mejor voy a cerrarlo justo así Y colocaré una contraseña que sea 1, 2, 3, 4 Así los pilotos no se olvidarán de ella nunca Pero bueno, ahora lo importante Tengo que empezar a construir los asientos de primera clase Que creo que van a ser los que vayan en la parte de arriba del avión Creo que además el suelo debería ser de otro color Este no parece tan lujoso Así que creo que voy a colocar un suelo de madera No sé por qué los mineros lo hicieron todo de cuarzo La verdad que así queda mucho más chulo Por aquí tenemos que hacer la entrada justo Así que vamos, tenemos que ser súper rápido Por aquí serán estas escaleras Las vamos a bajar justo hasta aquí Y para que esto quede un poco mejor Mejor vamos a cerrar esta parte del avión Como que aquí no hay nada Una vez que tenemos esto hecho Ya podemos empezar con los primeros asientos Los asientos de primera clase suelen ser como muy espaciosos Así que creo que voy a utilizar unos sofás rojos Y los bloques de lana roja como si fueran un respaldo Justo así Cada asiento será así de grande Wow, estos asientos van a ser literalmente enormes Vamos a colocar otros por aquí Perfecto Y más lana roja Es más, creo que ni siquiera deberíamos de colocar asientos tan al lado En primera clase siempre vuelan como ricos No tienen ni siquiera poco espacio en las piernas Tienen mucho espacio y pueden estirarse Justo al lado voy a colocar aquí Besas de roble Perfecto Y creo que también deberíamos de colocar por aquí Un poco de alfombra blanca Por aquí ahora deberíamos de tener algunos asientos Para los asistentes de vuelo Por aquí vamos a colocar uno Y por aquí otros Ya que en las zonas de lujo suelen tener muchísimos de esos Y lo mejor de todo Aquí va a haber dos televisiones justo delante Sí, fíjate Parece incluso un avión real Para hacer el avión más rápido Lo que tendría que hacer es copiar y pegar todos los asientos de primera clase Y ya está Se ponen así de sencillos Con sus televisiones y con todo Oh, vaya, estas televisiones nos han puesto De todos modos creo que tampoco me terminaban de gustar Debería de colocar algunas mucho más lujosas Ya que las otras son las que suelo usar hasta yo en clase turista Creo que finalmente el suelo va a quedar mucho mejor en azul Espera, ahora sí que parece un avión completamente de verdad Y aquí voy a ir colocando unos monitores de más calidad Como estos Fíjate que bien se ven Todo el mundo va a poder tener su propio monitor con su mesita Así que vamos, tengo que darme prisa No puedo perder tanto tiempo solo en la primera clase Espera que este monitor es demasiado grande Vamos, vamos, vamos Tengo que colocarlos todos por aquí Y estos los voy a dejar apagados Que ahorren energía Así que tendré que hacer esto ahora para todos Creo que hasta aquí es suficiente en la primera clase Les voy a colocar un cóctel a cada uno de bienvenida Perfecto Fíjate, ahora sí que parece el lujo del verdadero No creo que mis amigos estén haciendo aviones tan chulos Ahora que tengo mucho espacio al final Creo que aquí debería de tener una zona para comer Así que voy a colocar esto así Uh, sí, va a quedar muy bien Y justo vamos a tener aquí una mesa Va a ser un poco pequeñita Pero bueno, es un avión Mejor comer aquí que tener que comer en el asiento Aquí vamos a colocar algunos cajones Para guardar los cubiertos Y aquí también algunos armarios Además, creo que podría hacer la cocina Justo aquí enfrente También tiene sentido que estemos al lado de la primera clase Ellos tienen los servicios siempre antes Así que colocamos esto así Y ahora vamos a colocar también algunos armarios Esta será la cocina Justo aquí colocaremos una nevera Y por aquí más cajones Aunque también deberíamos de colocar un altorno aquí Para que calienten las cosas Creo que definitivamente mi avión está quedando chulísimo Aunque creo que este lavadero quedará mucho mejor Sí, la verdad que queda mejor Además, no vas a tener aquí el carrito en el que pasan a dar la comida Sí, fíjate Es completamente funcional Aunque, bueno, no creo que deba de jugar con eso Porque todavía me falta hacer la clase turista Creo que en este hueco que tengo justo aquí Debería de hacer los cuartos de baño Los cuartos de baño de los aviones La verdad que suelen ser súper pequeñitos Así que creo que debería de hacer uno para chicos Y otro para chicas Espera, aquí me ha quedado mucho espacio libre Pero bueno, qué importa Los baños de los aviones siguen siendo pequeños Si no, mis amigos me van a decir que no es nada realista Así que perfecto Creo que hasta aquí puede ser el baño de las chicas Y justo hasta aquí el baño de los chicos Creo que por aquí deberíamos de colocar una puerta Y justo por aquí la otra Vamos a empezar con el baño de las chicas Creo que colocaré aquí el retrete Aquí justamente el grifo al lado Luego tendremos un poco de papel justo ahí También vamos a tener una toalla Y creo que también deberíamos de poner un pequeño espejo Definitivamente esto es muy práctico Ahora tengo que hacer lo mismo en el baño de los chicos Aunque espera, se me ha quedado un baño con vistas Bueno, esto me parece genial Así que sí, justo colocaré aquí esto Con el papel también justo al lado Y por aquí colocaremos el grifo Y luego justo el espejo aquí encima Definitivamente creo que el baño de los chicos Al final es un poco más amplio Pero bueno, qué importa Vamos a cerrar esto por aquí Y tengo que darme mucha, mucha prisa Vale, sí, está quedando creo que muy bien Justo también por ahí encima Vale, ahí está, perfecto Ahora colocaré aquí este cartel Chicos Y le daré luz con el saco de tinta luminosa Y también voy a colocar aquí el de chicas Perfecto Aunque definitivamente tengo que darme mucha prisa Tengo que hacer también el suelo azul Por suerte puedo poner este comando Y ahora tengo que darme prisa también Para tener aquí otra cocina Así que creo que voy a colocar esto así Y el horno pequeño Y ya está Esta será la cocina de la clase turista Normalmente suele ser más pequeño todo Y ahora tengo que empezar con los asientos Creo que debería hacerlos muy pero que muy pegados todos Normalmente en clase turista suelen estar pegados así al final Así que creo que voy a hacer uno justo ahí Y otro justo aquí Y bueno, realmente da igual Puedo hacer muchísimos pegados Con tal de que no haya incluso casi ni pasillo Vale, perfecto Coloco este también justo aquí Y listo Creo que han quedado muy bien Puedo hacer filas de tres en tres Es el hueco justo para poder pasar por aquí con el carrito Ahora solo voy a tener que copiar y pegar todo esto muchas veces Por supuesto estos no van a tener tanto espacio Si quieren tener más espacio Que paguen por un mejor sitio Así que vamos Tenemos que pegar absolutamente todos Aunque bueno Normalmente como en el centro de los aviones Hay como unos sitios que son las salidas de emergencia Que suelen tener como bastante más espacio Suelen ser los mejores sitios Así que yo creo que voy a dejarlos ahí Para que sea como marcialista Perfecto Justo así Una vez he puesto todos los asientos Lo que tengo que hacer es colocar televisiones en todos Esta vez si que van a ser las televisiones malas Porque evidentemente estos asientos son mucho más baratos Lo siento por los de adelante Porque ellos no tendrán ningún televisor Así que voy a colocar muchos por aquí Creo que justo así Ha quedado perfecto Además he puesto una televisión Para que puedan ver en tiempo real Por donde estamos volando Y creo que justo aquí voy a hacer también Una suite de lujo Para la gente que pague más dinero Pueda tener su propia habitación Y dormir ahí Ya que realmente dormir en un asiento Es muy pero que muy incómodo Así que vamos Tengo que darme mucha prisa Creo que no queda casi tiempo Haré una suite de lujo justo por aquí Y otra en el otro lado Por aquí vamos a colocar la primera puerta Y justo aquí colocaremos otra puerta Ya que tendrán incluso su propio baño privado Colocaremos aquí un asiento que parezca Los asientos normales VIP Justo así Y detrás una cama Para que puedan dormirse cuando quieran Además aquí deberíamos de tener Los monitores normales Justo así Con su propia estantería Uh sí Queda muy chulo Y aquí su propio baño Colocamos esto así Es más lujoso que incluso el baño normal ¡Qué injusto! Pero bueno Pagarán una fortuna por poder alojarse aquí Ahora tenemos que hacer la otra habitación De este lado Esta será un poco más barata Así que colocaremos aquí el asiento Y esta no tendrá cama Así que tendrá como una zona gamer Yo creo que iría en esta si pudiese Ya que así podría estar jugando en el PC Cuando quisiera Aunque bueno Como realmente tengo espacio Creo que sí que voy a colocar mejor una cama por aquí Lo que sí que no va a tener es baño Ahora simplemente decoramos un poco Con alfombra blanca por aquí Y ahora solo tendremos que poner La alfombra blanca de todo el pasillo Dagar se va a acabar el tiempo en 20 segundos ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh no! Tengo que darme muchísima prisa Todavía ni siquiera he hecho una buena puerta a mi avión ¡Oh no! ¡Oh no! En un principio caí la puerta Pero no tiene ningún tipo de sentido Creo que la voy a quitar Perfecto Justo así Y un momento Se ve como un borde azul Bueno realmente ha quedado bien Puedo decir que está incluso hecha a posta ¡Pero no me puedo distraer ahora! ¡Tengo que hacer el acceso! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Por dónde lo puedo poner? Vale he descubierto que este es justo el mejor sitio Para colocar la puerta hacia mi avión Así que perfecto Voy a colocar aquí esta puerta Creo que mejor así Con unas palancas de hierro para poderlas abrir Y ahora solo tendremos que utilizar La típica máquina que conecta de los aeropuertos Con esto Que va a ser justo de esta forma Tengo que darme mucha prisa Ya apenas queda tiempo Ahora simplemente copiamos y pegamos Hasta que llegamos al suelo ¡Sí! ¡Perfecto! Parece un avión genial ¡Se acabó el tiempo! ¡Modo creativo desactivado! ¡Oh! Está bien ¿Qué avión vamos a ver primero? Vamos a ir viendo los aviones por precios Primero será el de Abby Y al final será el de Nacho ¡Oh! Me pregunto que habrá construido Nacho Por un millón de dólares Bueno Abby ¿Qué has construido tú? ¡Os presento mi mega super avión! Espera ¿Qué? ¿Has construido esto con solo un dólar? Bueno sí Pero he tomado prestados Algunos materiales de Ciudad Bloque Espera ¿Qué? Pero si hasta has construido con tierra Yo no sé si eso es muy seguro La verdad que no sé si me subiría ¡No tenía más dinero! Yo tampoco sé si me subiría Pero vamos Abby Enséñanoslo Espera Has puesto hasta alfombras naranjas ¡Qué chulada! Bueno eso en realidad Lo he cogido de mi casa Espera ¿Qué? ¿En serio? Bueno aquí tienes hasta la zona de los pilotos Que la verdad que ha quedado muy realista ¿Y esto qué sería? ¿Como la zona de los pasajeros? Es como un jet privado Sí No podía poner muchos asientos Por aquí he puesto un minibar Aunque no tengo dinero para poner ninguna bebida Oh bueno Supongo que les puedes colocar agua de lluvia Por ejemplo Y espera Tienes hasta una zona ¿Viv? Sí Por aquí he puesto las camas de mi casa Y el baño de mi casa Y las plantas de mi casa Espera Abby ¿Has tenido que poner todas las cosas de tu casa Porque no tenías dinero? Sí La verdad que es muy difícil trabajar con poco presupuesto Bueno sí Supongo que tienes razón Entonces ¿Qué nota le das a este avión piloto? Bueno Para haberlo construido con un dólar Creo que le voy a dar un 6 Aunque igual ha hecho trampa ¿Espera qué? ¿Un 6? ¿Tan pronto al primer avión? Oh Y los siguientes son todavía más caros A ver qué nota le da Oye no vale Tony está terminándolo fuera de tiempo Ah perdón lo siento Ya está terminado Bueno Ahora como que no ha pasado nada Bueno chicos Os voy a presentar mi super avión de mil dólares Guau ¿Has construido todo esto solo por mil dólares? Pues sí Me ha tomado mucho esfuerzo y sudor Pero está terminado Y mirad Esto es la tele Espera ¿Qué? ¿Tienes hasta una zona como para sentarte aquí con un gran televisor? Por supuesto Aquí podemos sentarnos todos Tener tardes divertidas Y jugar a Mindblood Guau Se ve como un avión super lujoso Sí Para ser solo de mil dólares Y espera un momento A ver la cabina Siempre me gusta mucho Espera Si tiene hasta su propia cocina con lámparas Esto es genial Esta es una cabina de última generación Adaptada para dos pilotos Tony Te lo acabas de inventar No no En verdad Tony tiene razón Fue a la universidad conmigo Espera Tony ¿Has estudiado ingeniería aeronáutica? Sí Oye Yo no sabía eso Sí Yo tampoco ¿Cómo es que Tony ya ha ido incluso a la universidad? Y espera ¿Qué más hay por aquí? Parece que este sitio es chulísimo Esta es la entrada principal hacia las habitaciones Está todo hecho de oro Como me gusta Espera Tienes incluso habitaciones Espera ¿Qué? Tienes su propia cama Y su propio baño Aquí podemos quedarnos a dormir Y aquí tenemos una ducha Sí Espera Una ducha ¿No sería un poco peligroso ducharse aquí en el avión? Con las turbulencias Bueno Puede ser un poco peligroso Pero Daggar Estudiado aeronáutica Confía en mí Bueno vale Está bien ¿Y qué más tiene este avión? Pues tenemos por aquí un pasillo enorme A la última habitación de todas Espera La última habitación Esta es como la suite presidencial Exactamente La cama es un 25% más grande Y también tienes un girasol dentro del baño Como me gusta este chico Colocando cosas caras sin sentido alguno Se nota que ha estudiado aeronáutica Esta cama huele un poco a pies Nacho es que estás durmiendo del revés ¡Qué asco! Me voy Para no tener tanto presupuesto Creo que ha estado muy bien Le voy a poner un... ¡Siete! Este es el avión de 10.000 dólares Pero espera ¿Qué? 10.000 dólares por este avión ¡Guau! La verdad que se ve muy chulo Pero espera Lía Parece como un avión militar ¡Es que es un avión militar! ¡Y es súper rosa! ¡Espera! ¡Un avión militar rosa! ¡Guau! ¡Se ve chulísimo Lía! Bueno empecemos por el fondo ¡Venid! 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 ¡Oh! Tengo muchas ganas de ver esto Espera ¿Pero cuántas armas hay aquí? Bueno Sí Hay muchas Pero normalmente los militares Se sientan aquí a esperar Cuando tienen que salir del avión Cogen la arma ¡Y se van a luchar! Espera Es verdad Los militares suelen estar sentados aquí ¡Guau Lía! Esto es increíble Creo que es el primer ejército del mundo Que usa el color rosa Sí Tienes razón No sé por qué no lo usarán Porque se les vería desde el campo de batalla ¡Es lógico! Bueno Pero entonces van sin estilo ¡Guau! Creo que a los militares No les importa mucho el estilo ¿Qué más hay aquí Lía? Bueno Aquí duermen los militares O las militares ¡Guau! Mira Tienen literas Sí Son muchas camas Y bueno Antes de saltar También tienen aquí sus armaduras Espera Tienen aquí las armaduras Y te las puedes incluso equipar ¡Guau! ¡Qué raro me veo! ¡Guau Lía! ¡Qué bien aprovechado está el espacio! Sí He reducido el espacio He hecho todo simétrico Porque me encanta ver todo súper ordenado Oh sí La verdad que está chulísimo Y espera Por aquí ¿Qué más cosas hay? Este es el baño Es un mini baño Sí Ya veo Lía Y bueno Luego está aquí la cabina del piloto Oh sí Fíjate Tiene también un botón rosa Este avión me ha gustado mucho Y además me encanta el color rosa Le voy a dar un ocho Espera ¿Qué? ¿Un ocho? Oh no Chicos El mío es el siguiente Bueno en fin chaval Enséñame lo que has hecho Bueno Quiero que vengáis todos conmigo Porque tengo el mejor avión de todos Y por solo 100 mil dólares ¡Es enorme! Entrad por aquí Aquí tenemos la cabina del piloto Con una contraseña Sí Muy bien Así evitarás que entren intrusos Es lo mejor Y es lo más seguro Y la contraseña es 1, 2, 3, 4 Para que así los pilotos No se olviden de ella Pero entonces Si alguien quiere entrar dentro También puede saberla Oh bueno Creo que es verdad Aunque bueno Realmente es una contraseña Súper difícil Fijaos Por aquí tengo también los baños Este es el baño de las chicas ¡Eh chavales! ¿Qué hacéis ahí? Tenéis que salir ahora mismo ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es el baño de las chicas! ¡Corre San Nacho! Y aquí está el baño de los pibes Que además fíjate Tenemos vistas al campo Oh sí Muy sofisticado Y muy adecuado para pibes Me gusta ¿Y las chicas no tenemos de hecho una ventana? Es que el baño de las chicas Necesita ventilarse Que huele peor Oh sí Nacho le sabe Fíjate por aquí tenemos Toda la clase turista Hay muchos asientos Y son todos rojos Oh desde luego Porque el rojo Es un color muy bonito Y además le queda muy bien A los asientos de los aviones Además Fijaos en esto Estas son las primeras Suites presidenciales Sí Muy bien Yo definitivamente Me quedaría en esta suite De este avión Oh pues esta es la suite De los videojuegos Porque fíjate Aquí tienes una pantalla Para poder jugar a lo que quieras Y la otra es igual Bueno No No es igual Es completamente distinta Parece un poco más pequeña Pero tiene más lujos Tiene una pantalla Igual que la otra Y lo que tiene Es un baño privado Yo preferiría tener baño privado Aunque fuera un poco más estrecho Oh sí Desde luego Y vamos chicos Venid conmigo Hay que salir de aquí Porque vamos a ir ahora A la zona B Zona B Es la mejor de todas Y fijaos Tengo incluso una pantalla Para que puedas ver El tiempo real Por donde va el vuelo Fijaos Solo tenemos que subir Por aquí Y tenemos aquí Unas cabinas Para que se sienten Las azafatas Guau Un avión de dos pisos Desde luego Con todo tipo de lujos Fíjate aquí tiene Unos cócteles Para que te puedas tomar Mientras viajas En esta clase Fíjate La mejor clase business De la historia Está increíble Y todos con una Super pantalla enorme Pum Desde luego Como tiene que ser Además con mucho más hueco Para los pies Y lo mejor de todo Fijaos por aquí Tengo una gran cocina ¡Hala! Aquí pueden cocinar todo Pues Nacho Es el carrito Donde llevan las azafatas Las comidas ¡Qué divertido ser azafata! ¡Un juguete Nacho! ¡No, no, no! ¡Eso no es un juguete! ¡Cuidado! ¡Vas a destruir mi avión! ¡Esto es súper divertido! ¡No, no puede ser! Bueno ¿Qué os parece entonces Mi avión? ¿Está chulo? Sí, la verdad que me gusta Porque la verdad que Tiene rojo y azul Los mejores colores del mundo Sí, desde luego Creo que a este increíble avión Le voy a dar un 9,5 ¡Espera! ¿Qué? ¿En serio? Un 9,5 Es una nota genial ¡Oh, bueno! Todavía falta mi avión ¡Dagar podría ganarme! ¡Oh, vamos! Quiero ver tu avión De un millón de dólares Nacho No veo tu avión Seguro que es muy pequeño ¿Qué va a ser pequeño? ¡Dagar lo tienes ahí detrás! Un momento ¡Espera! ¿Qué es incluso más grande Que el mío? Y fíjate que el mío Era enorme Este es el avión Que he construido Con un millón de dólares Os lo quiero presentar Todo puede ser Nacho Tenías muchísimo dinero Así no se vale Fíjate que pedazo turbina Y tiene incluso Alas con diamantes ¿Qué? Pues por supuesto Así que vamos Porque por aquí Se entra adentro Espera Nacho ¿Y cómo se abre esta puerta? Con un clic derecho ¡Wow! Tienes diamante Incluso por el suelo Por supuesto Es un avión de lujo Aunque esta de aquí Es la clase de turistas Como ves Entra demasiada gente Oh sí Pero aunque sea clase turista Fíjate el hueco Que tienen entre las piernas Y los sofás tan cómodos Que les has puesto ¡Es el mejor avión del mundo! Se nota que te sobraba Mucho presupuesto Y espera un momento ¿Qué es eso ahí del fondo? ¿Es la clase business Nacho? Sí Aquí está la clase business ¿Y está? ¿Dónde está ubicado el baño? Claro Ellos tienen el acceso Más sencillo al baño Espera Se abren como unas puertas japonesas Y este es el baño De la clase business Es un baño Súper lujoso Como ves Tienen hasta velas Florecillas Y todo tipo de utilidades Fíjate como me mola la ducha Oh sí Me encanta Parece una completa chulada Incluso es funcional Dagar Pero lávate las manos No te olvides Oh sí Espera un momento Lía No seas el baño Mientras estamos nosotros aquí Javi Tú también Sal de la bañera Y esta es mi parte favorita del avión La parte de la piscina Espera ¿Qué? Hay incluso una piscina con burbujas Es un poco Es un poco incómoda Nacho Me absorbe hacia adentro ¿Ves un jacuzzi que hace burbujitas? Mira que bien A ver Voy a probar Demasiadas burbujas Nacho Para mi gusto Pero es una chulada igualmente Y espera un momento Hay unas hamacas aquí fuera Una zona de playa Por si los pasajeros Quieren pararse a descansar En mitad del vuelo Un momento Nacho Pero no te das cuenta De que si sales del avión En mitad del vuelo Te vas volando Es tan cómodo Que hasta Lía se ha dormido No sé de qué hablas Pero chaval Esto es muy peligroso No te das cuenta Que la diferencia de presiones Podría causar un accidente Precisamente por ese puesto En la playa Para que no haya depresiones Nacho No entiendes nada Bueno Nacho Quiero seguir viendo Qué más has construido por aquí Quiero ver ya la clase Viste Si espera Esto es enorme Esta es la clase business Hay un buffet libre Aquí a la izquierda Espera Buffet libre Aquí puedes comer Hasta lo que tú quieras Hay dulces Hay hamburguesas Cócteles Banahorias No puede ser Aquí puedes comer Hasta que te reviente la panza Sí Y lo mejor es que no tienes Ni que comer en el asiento Hay un montón de mesas Oh ya veo Nacho Definitivamente Esto es un lujo Que muy pocos Se podrán permitir Y un momento Hay incluso peceras En el avión Sí No ves que épicos No son geniales Oh sí Desde luego Hay muchas pececitas De colores Y esto ya es la clase business Aquí está Esto lleno de camas Para dormir Y cada una Con sus comodidades Oh es verdad Tienen cada uno Su propia pantalla Para poder jugar Al ordenador Y puedes estar aquí Durmiendo todo el día Jugando a la Switch Tomándote un café Que envidia Nacho Y todos con su cóctel Oh mi yo Viajando en autobús No se vale Dagar Eso te pasa por ser humilde Espera Este sitio es genial Espero que el piloto No te ponga más nota Que el 9 y medio mío Y un momento Aquí tienes incluso Zonas de máquinas Que cosas más raras Cuidado Dagar No debemos entrar por aquí Oh sí Ya veo Podría haberme caído En cualquier momento Bueno piloto ¿Te ha gustado? Muy interesante Todo lo que acabo de ver En tu avión jovencito Es un avión De nivel hacker Espera De nivel hacker Nacho Eso significa Que ha ganado él Sí Tu avión era de nivel pro Y el suyo es de nivel hacker Tiene un 10 ¡Woohoo! Un 10 ¡Wow Nacho! Enhorabuena Creo que realmente Te lo mereces Muchas gracias Soy el mejor Para más aventuras De Nacho y Dagar Suscríbete Y dale a like A este vídeo ¡Sí! Además no olvides Que ahora mismo En la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro De que todos 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 Te van a encantar Quiero que vayas a verlos Ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós!